Las 21 leyes irrefutables de liderazgo es un libro de Johnson Maxwell que ha sido muy influyente en el campo de liderazgo. Maxwell presenta 21 principios fundamentales que él considera esenciales para un liderazgo efectivo. Aquí te dejo un resumen de cada una de las 21 leyes. La ley del límite, la capacidad de liderazgo determina el nivel de eficacia de una persona. Cuanto más fuerte es el liderazgo, más alto es el potencial de éxito. La ley de la influencia, el liderazgo es influencia, nada más y nada menos. Si no puedes influir en otros, no podrás liderar. La ley del proceso, el liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día. Es un proceso continuo de crecimiento y desarrollo. La ley de la navegación, los líderes trazan el rumbo. No solo se limitan a dirigir a las personas, también saben planificar y prepararse para el viaje. La ley de E.F. Uton, cuando el verdadero líder habla, la gente escucha. La autoridad real en cualquier grupo es el líder, no necesariamente la persona con el título oficial. La ley del terreno firme, la confianza es el fundamento del liderazgo. Si los seguidores no confían en el líder, dejarán de seguirlo. La ley del respeto, la gente sigue naturalmente a los líderes más fuertes. Los seguidores respetan y siguen a aquellos que son más fuertes que ellos mismos. La ley de la intuición, los líderes evalúan todo con un sentido de liderazgo. Tienen un instinto natural para lo que es necesario en cada situación. La ley del magnetismo, quien eres es a quien atraes. Los líderes tienden a atraer a personas similares a ellos mismos. La ley de la conexión, los líderes tocan el corazón antes de pedir una mano. Deben conectar emocionalmente con las personas antes de pedirles que lo sigan. La ley del círculo íntimo, el potencial de un líder está determinado por las personas más cercanas a él. Los líderes exitosos rodean a sí mismos de personas que les ayudan a mejorar. La ley del empoderamiento, solo los líderes seguros empoderan a otros. Permitir a otros que tomen decisiones y lideren es clave para el crecimiento de la organización. La ley de la imagen pública, la gente hace lo que ve. Los líderes deben ser un ejemplo y actuar como quieren que sus seguidores actúen. La ley de la aceptación, las personas aceptan al líder, luego su visión. Antes de que la gente acepte la visión de un líder, primero aceptan al líder. La ley de la victoria, los líderes encuentran la forma de que el equipo gane. No aceptan la derrota y buscan siempre maneras de ganar. La ley del gran impulso, el impulso es el mejor amigo del líder. Una vez que un líder tiene el impulso, es más fácil mantener el éxito. La ley de las prioridades, los líderes entienden que la actividad no es necesariamente logro. Deben concentrarse en las actividades más importantes. La ley del sacrificio, los líderes deben dar para seguir adelante. El liderazgo requiere sacrificios, y a menudo, estos son mayores cuanto más alto es el nivel de liderazgo. La ley del momento oportuno, cuando liderar es tan importante como qué hacer y dónde ir. El momento correcto es esencial para el éxito en el liderazgo. La ley del crecimiento explosivo, para añadir crecimiento, lidera seguidores, para multiplicar, lidera líderes. La expansión de la influencia y el impacto requiere la formación de otros líderes. La ley del legado, el valor duradero de un líder se mide por la sucesión. El verdadero éxito se mide por la capacidad de dejar un legado que perdure más allá de la vida del líder. Estas leyes son vistas como principios atemporales que, si se aplican consistentemente, pueden ayudar a cualquier persona a desarrollar un liderazgo efectivo en cualquier campo o situación.